Toda la ternura de un recuerdo tengo Cuando en tiempos idos me pongo a pensar El patio de tierra, el carro arenero Y aquel saino viejo que solía ensillar El patio de tierra, el carro arenero Y aquel saino viejo que solía ensillar Pa' mí no hay domingos como los domingos Esos que a la villa ya no volverán Con los Saganíacos, los Montenegro El chileno roja y el loco Echesar Con los Saganíacos, los Montenegro El chileno roja y el loco Echesar Y en el tome y traiga que me dio la vida Yo bebí la caña de la realidad Y ando por la huella piala Ando recuerdos con esta guitarra que traje de allá Y ando por la huella piala Ando recuerdos con esta guitarra que traje de allá Señor El viejito Herreras y el indio Lugones En alguna estrella los dos andarán Allá no hay tranquera pa' los gauchos pobres Tienen todo el cielo pa' que quieren más Allá no hay tranquera pa' los gauchos pobres Tienen todo el cielo pa' que quieren más No lloro el recuerdo porque yo no olvido Si nací en un rancho porque voy a negar Lo malo y lo bueno, por bueno y por malo En esta guitarra se me ha hecho cantar Lo malo y lo bueno, por bueno y por malo En esta guitarra se me ha hecho cantar Y en el tome y traiga que me dio la vida Yo bebí la caña de la realidad Y ando por la huella piala Ando recuerdos con esta guitarra que traje de allá Y ando por la huella piala Ando recuerdos con esta guitarra que traje de allá Y ando por la huella piala Y ando por la huella piala Y ando por la huella piala Gracias.